Bro, ya se me está descargando el raft. Este juego de verdad que es muy bueno y rompe esquemas. Es el mejor juego que puede existir en este mundo. Vamos a divertir mucho. Este juego nos podemos quedar, es como un survival, ¿me entiendes? Eso nos podemos quedar un rato hablando, contando historias de la vida, mientras que jugamos ahí. Hola, hola, hola. Ah, soy en primera persona. Bro, ¿y cómo llegamos a esta situación? Ok, estamos atrapados, bro. Literalmente estamos tratando de escapar de Venezuela. Mira, mi bro, lo que conseguí. O sea, hay que agarrar todas esas cosas y nosotros tenemos que ir ampliando nuestro barco. Caña de pescar. ¿Qué es lo primero que tenemos que construir? Ok, hay que hacer comida. Tú le das al tabulador y uno puede conseguir cosas. ¡Uy! Manito, un tiburón, pégaselas. No, no, no. No, por eso no podemos lanzar el agua. Uy, no, marica, me da miedo a mi mamá, todos esos juegos así. Uy, 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 uy. Bro, ya estamos llegando a esa isla. Sí, pero no vamos a poder parar, ¿no? ¿Por qué? Porque es que no tenemos... O sea, esto siempre sigue. O sea, esto va a seguir derecho. Y si nosotros nos bajamos... Uy, está bueno, rea, ¿qué? Uy. Ahorita, aquí, go, no, rea. Hay que crear una lanza, hay que crear una lanza. No, porque si, o sea, este barquito nunca va a parar. Y si nosotros nos vamos, nos bajamos y el barco se va, literalmente nos quedamos perdidos toda la vida. Bueno, ¿y cómo uno avanza en este juego? Y nosotros tenemos que ir creciendo y tenemos muchas cosas para construir. Uy, este juego está muy bueno, ¿eh? ¿No estás entretenido, bro? Claro. Mira, ve, estoy cogiendo esos pasos de madera. Me lo estoy llegando. A ver, me decís que hay que hacer un martillo de construcción. Listo, ya lo tengo. Con esto podemos construir, ves, podemos construir cositas. Ok. Mira esto. Uy, mira, mira. Claro, ve. Sí, sí, sí. Vamos haciendo nuestras cositas. ¿Cómo conseguimos piedra? Ale, bro, necesitamos hacer copa para comida y eso. Hay que hacer una caña de pescar. Mira, mi amor, lo que construí para ti. Una tacita de agua, marija. Para que no nos deshidrate vos. Pero nosotros tenemos que hacer una cosa para poder hacer agua filtrada. Por eso, pero ya tengo la taza. Bro, ese agonorra no está. Atácalo, atácalo. Hay que hacerse la lanza. No, Sammy, Sammy, Sammy. Subite, subite, gonorra. ¿Cómo te hiciste la lanza? Lanza de madera, tabla. Oh, me hace falta tabla, me hace falta. Uy, ¿qué es esto? No, eso ya yo la agarré, ya la agarré. Vení, dame estas tablas. Voy a hacerme mi lanza. Marija, se va a hacer de noche y me va a dar miedo, te lo juro. A ver. ¡No, no, no! Sammy, Sammy, me la pegó, me la pegó. Esa gonorrea me mordió, weón. Me da eso. Tienen la oportunidad de este juego, bro. Sí, marica, la gente no. ¡Uy! ¡Sammy! ¡Sammy! Ok, mira, con esto aquí creo que podemos hacer agua. Tú tienes el vaso, ¿no? Sí. Mira lo que vas a hacer, bro. Tienes que agarrar el vaso, agarrar el agua de mar y ponerlo ahí. Ok, colocar. A ver. Aquí tengo el agüita. Verter líquido. Uy, pero ¿cuál es RMB? ¡Ay! Me la tomé menor. No, no puedes tomar el agua de sal. Ya, creo que ya. Te vas a morir, bro. Con agua de sal te mueres. Es que te vas a dar diarrea. En realidad, agua salada. Colocar agua salada. Aquí tabla. Ahí la de colocar tabla. ¡Oh! ¡Uy! Y esa hijueputa agua, ¿cuándo se va a hacer, weón? Así que me deshidrato, mi loco. Aguanta, bro, aguanta. Yo me estoy poniendo de hambre. Bro, clicky. O sea, agarrar. Tienes que agarrar el vaso en el inventario. Tienes que agarrar el vaso. Ah, llenar de agua potable y beber. ¡Oh! ¡Qué duro! ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso? ¡Uy, bro! ¡No! La turbulencia. ¿Será que este pedazo de madera de mierda se va a aguantar? Sí, sí, sí. Se aguanta, se aguanta. ¡Ya sé! ¡Ya sé, Sammy! Tírame cuatro tablas, porfa. La voy a romper con algo que voy a hacer. A ver, a ver. Mira esto, Sammy. La rompí, la rompí, la rompí. Pilla, pilla, pilla. La rompí. ¿Qué hiciste? Bro, pilleras. No, pero eso es todavía necesario. ¿Qué es esa mierda? Bro, aquí podemos... Sí, te acabaste de hacer los materiales, bro. No, aquí es donde podemos hacer cosas impactantes, huevón. Literalmente, aquí es donde se construyen. Bueno, tenemos que construir primero la balsa más grande. Mira cómo está el océano. No, vamos a sobrevivir aquí. Sí. ¡Uy! Las olas. ¿Qué? Bro, bro, ¿por qué me sigo cayendo? Dios, Dios. ¡No! Sammy, Sammy. Uy, ese maricá te metió el culo de bocado, bro. Mira, hay una isla ahí, bro. Voy a hacer el remo. ¿Tú tienes el remo? Sí, 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 sí. Porre, para allá, para la izquierda. Rema para la izquierda. Vamos, 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 vamos. Para allá, para allá, para allá. Vamos, rema, rema. ¡Naaaremos! ¡Naaaremos! Mira, pero el huequito está chisima. Mira, pero ya tenemos un remo. Claro, uno va subiendo de nivel ahí, bro. Bueno, bro, ya va a llegar, ya va a llegar. Prepara el ancla. Oh, buenas noticias. Tranquilo, tranquilo. Se me va a romper el remo. No, bro, eso no puede pasar. ¿Se te va a romper? Sí. ¿Y qué hace falta por el remo? Cuerda. Ok, yo puedo hacer otro igual. Joder, que amo la deriva. Sí, sí, sí. Me faltan cuatro tablas. Mira, tú toma pesca, pesca tú, pesca tú para que vayas ganando más comida que es necesario. A ver, ¿y cómo es? No, me caigo otra vez, me caigo otra vez. Oye, ¿cómo pescas, o sea? ¿Cómo te das cuenta que hay un pescado? Lánzalo hasta que el... Hasta que el... Oh, bien, 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 bien. ¿Dónde la puedo poner? ¿En el medio o qué? Oh, uy. Ey, gente. Para los que nos criticaban, pillen pues, güey, puta. El barquito está cogiendo forma. Listo, listo, nuestra primera incursión, nuestra primera incursión. ¿Cómo tiraría? ¿Cómo tiraría el ancla? Yo tengo un mundo de flores que sep sabrá al diablo para qué sirve. Agarra mucha madera, que es lo importante. Es que ya van a llegar al Darin. Ok, ok. Ah, pero este es a poinjueputa. ¡Ay! ¡Tripleinjueputa! Yo voy, penetrador. ¿Qué estoy haciendo en los cultivos? Voy a poner a las monachas. A ver. Gama básica. Me hace falta tres clavos. Uy, no tengo chatarra, bro. ¿Tienes tres clavos? Sí, justo te toma. A ver. Listo. Ya, a ver. ¿Dónde la pongo para que el hijaputa tiburón de mierda este no me la folle? Sí, aquí. Aquí está rico. Y a ver, mi bro. ¡Juégalo! ¡A mi mil! Marica, estoy contento con lo de los cultivos. Por fin se me está dando. Bien, bro. ¿Sí, viste? Mira, a punta de remolacha menor. Estamos sobreviviendo. ¡Ey, tierra a la vista! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Tierra a la vista! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh, es gigante! Marica, esa isla está grandísima. Esa isla está muy grande, bro. Ahí podemos sacar muchas cosas. Sí, sí, sí. Pero aquí hay gente. Te vas a poner el moro de diamante. Deberíamos, deberíamos. Ya, el bro es que no se nos debería ir ahí. ¿Cómo, hijo de puta? Esco, ya. ¡Hunga, hunga, hunga, hunga! Uy, bro, what the fuck. Aquí hay un animal grandísimo. ¿En serio? Bro, ese marica me tiró una pie... ¡Bro! Marica, un paro grandísimo me tiró un hijo de puta pedra del cielo. ¿Cómo se consigue la arena y las piedras? Dices que debajo del agua. Sí, ¿ustedes creen que yo voy a ir para allá? Con lo rapa, que venga este tigurón y me fornique mi vagina. Son unos ciertos asesinos, bro. ¡Mi amor! Bro, ayúdame. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Tengo unos asesinos conmigo! ¡No! ¡Ahí, gororrea! ¿Sabes, bro, de aquí? ¡Mátalo, mátalo! ¡No, lo puedo matar, lo puedo matar! ¡Seguro! ¡Me está feliciando! ¡Pero! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, se gororrea! ¡Marica, me cogió! ¡No, no, tengo muy poca vida, tengo muy poca vida! ¡Va a morir, va a morir! ¡Huye, huye, huye! ¡Oh, no, marica! ¡Se me destruyó, se me destruyó mi lanza! ¡Seguro, ¿dónde estás? ¡Ja, ja! ¡Ve, lo veo ahí! ¡Ve, lo veo cómo corre! ¡Uy, aquí hay un canguro! ¡Ay, bro! ¡Aquí hay muchas cosas! ¡Qué, no! ¡Lo meten así! ¡Ah, ya te vi! ¡Qué bojo! ¡Es una tienda! ¡Uno puede comprar cosas! ¡Esta isla sí está chimba! ¡Ay, sí! ¡Chatarra! ¡Comprar! ¡Wow, qué mierda! ¡Yo que ni piedras tengo, menor! Cubo de basura, pero yo... ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Sammy! ¡Sammy, ayúdame! ¡Sálvame, salvame! ¿Qué pasa, te caíste? ¡No! ¡Me tiró una piedra y come piedra volador! ¡Pero, pero, pero! ¡Tengo buenas noticias! ¿Qué? ¡Tengo semillas de piña! ¡Masetero mediano! ¡Elaorar! ¡Vea, pues, menor! ¡Y yo pienso que vamos a hacer esta vuelta! ¡Aquí se va a hacer nuestros alimentos! ¡Sammy, ¿cómo has de vida? Sobreviviendo al punto de... Tiene, tiene, tiene... A mí todavía me quedó un poquito Entonces comete... Comete estos dos cocos Para calmar un poquito el hambre Lo que más necesitamos tratar de quitar es la comida, bro Comida, comida, comida La comida es lo más importante Aquí ya está nuestra esperanza Estas sandías, güey ¡Mira, mira! ¡Ya son las sandiguitas, cabrón! ¡Ya, Sam... ¡Eh! ¡Sammy, Sammy, Sammy! ¡Comete una! ¡Comete una voz! ¡Comete una voz! ¡Bue, buey! Bien, 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 bien Ahora... ¡Rápido, coheté la otra! ¡Oh... Eso da bastante comida, bro! Sí, la... Y da agua también Sí, se da la sandía a la clave, bro ¡Uy, bro! Me voy a morir, lo hice Esa mierda, chava ¿Viste? Que te vaya bien Nos vemos en el otro lado Me voy a morir de hambre No tengo nada Bro, no tienes sandías Chavo, bro Toma, toma, toma ¿Ese muerto? Sí Bro, es que tengo culo de hambre Toma, toma, toma A ver, a ver, a ver Uy, gracias, piroberto Bueno, ya la tenemos Ya la tenemos Eso tiene que estar lindo Me entiendo Me gusta que esté todo feo Claro, es que no Es que esto acá Era un barcote menor Se va a caer culo de lancha ¡Ay! ¡Ay! ¿Privacidad? ¡Ah, babor! A ver, ¿qué hay por aquí? Para que sirve de apoyo Cuando se construye pisos adicionales No, Sammy Aquí no hay una mierda, bro La piedra, la piedra ¡Ay, bro! Maté un tiburón Lo mataste, lo mataste Sí, me salió un logro ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? Carnet de tiburón Ah, pero todavía no puedo construir Ah, sí, sí, sí El hacha Hacha de piedra Listo ¡Ay, cocos! Perfecto ¡Qué tryhards! Ve, bro, aquí para comprar Aquí está la tienda Pero es que yo no sé Qué es que se puede Como se compra ahí Acá, bro, pero es que yo no sé ¡Ah! Ahí para vender Ahí para vender también Uy, no Pero esos peces están muy Parse, hay culo Ahí es Ahí es Disque de oro Tiburones Hay todo tipo de peces, bro Este moquito está chimba A ver Ay, se me arqueó Me tiró Uy, ¿qué es eso? Ah, ya también Así se cobe la chatarra Hay chatarra en el mar, weón Tocarla así como la piedra Bueno, deberíamos quedar Formeando un poquito de piedra y chatarra La verdad Sí, 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 sí Dos mil años más tarde Ey, está cogiendo forma Es el barco más raro que he visto Pero bueno Por lo menos fez Uy, uy, uy ¿Será que hay unos peón Matar a uno de sus huevotas, bro? Uno de estos es el bebé Que ese tipo quita mucho, bro Le pinché la vagina Le pinché la vagina Así es su madre en cuatro Uy Así, huevotas, me lo pelo Me lo follo Tío, el putacosito tan inquieto ¿Será que sí le estoy haciendo daño, weón? ¿Qué haces, bro? Estoy matando a... A una cabra, bro Con eso vamos a comer rico, menor Ese es... ¡Ay! ¡Ay, la maté, hijo de puta! ¡Sí! ¡Perra! ¡Gran puta! ¿Y ahora qué? ¿Qué? Eso tiene que distraer el tiburón Y... Exactamente No 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 No, no te lo has creído Esto no da comida No Me estafaron, bro What the fuck La maté pa' nada Con razón estaba corriendo No No, bro Ayúdame Sammy, Sammy, Sammy Ayúdame Me mató el como piedra volador, weón No, es en serio Sí, estoy en la subida, weón No, Leandro No Bro Ese hijueputa me campeó, marica Ay, ¿se ha ganado ra? Uy, no, no, no Catre, hijueputa No, no, no Ay, bro, lo maté Maté un pájaro A ver, a ver, a ver A ver qué me da La pluma Muslo crudo Marica, maté un pájaro, weón Bro, la verdad Ya me dio como sueño Vale, pues Vamos a darlo aquí Pero podemos seguir jugando mañana Estas noches, bro Sí, sí, sí La verdad es ese chimbito Se queda guardado A mí me gustó O sea, no puedo guardar chichil en las noches Claro, ¿cuánto tiempo duramos aquí? Esa remelo para quemar gomo Sí, la verdad, sí Claro, está duro Uy, bro Donde usted no guarda ese mundo Yo no violo Ya, mundo guardado Salud, patrón, la baby de Latinoamerica Yo no guardado ese mundo Gracias.